Hola amigos, bienvenidos a este su canal Editronics, este video más que ser un tutorial o alguna cosa de lo que comúnmente yo suelo realizar en mi canal, es un video de agradecimiento a ustedes, hace unos días, muchos de ustedes miraron algunas fotos que yo publiqué de la llegada del botón de plata por los 100 mil suscriptores, aquí está, dice Editronics, congratulations por los 100 mil suscriptores por YouTube. Este regalo es como lo dijo un amigo, es como el premio Grammy para los youtubers, más aún para canales académicos como el mío, que comencé en el 2007, yo creo que es una historia que casi todos los docentes la tenemos, yo creé mi canal, inicialmente fue un canal dedicado solamente a reparación de celulares, videos que actualmente ya no están en mi canal, yo los borré, me dedicaba a lo que era reparación, cambios de pantallas, cambios de micrófonos, manejo de estaciones de calor, mantenimiento preventivo, ampliación de bandas, liberación, etcétera, como pues los sistemas ya son un poco como viejos, entonces obviamente los fui quitando, otros tenían como ciertas restricciones, entonces igualmente retiré. Eso fue con el fin de comenzar a darles explicaciones a mis estudiantes por las clases que no podían asistir, porque yo antes dictaba cursos de electrónica aplicada en mantenimiento y reparación de celulares, también hacía videos de reparación electrónica en general, hoy en día yo me dedico a ese campo de la electrónica aplicada. Luego comenzaron los videos para los estudiantes, cuando yo trabajaba en un instituto técnico donde se forman técnicos en la parte electrónica, acá en Colombia, en la ciudad de Pasto, me dedicaba en esa institución a desarrollar este tipo de videos para los estudiantes, que yo miraba que no podían asistir a clases o que muchas veces en los últimos niveles tenía muy pocos alumnos y a veces la mitad venía y la otra mitad no llegaba y debido a eso nació en el 2007 el canal Editronics. En algún momento yo cambié el nombre del canal, lo cambié mi nombre, Edison Viveros, pero desafortunadamente nadie conoce quién es Edison Viveros, pero sí conoce quién es Editronics. Entonces esa ha sido mi marca, esa ha sido la parte que me ha representado en muchas partes, agradezco infinitamente a ustedes quienes son las personas que han seguido este canal, que son las personas que están pendientes, están comentando, comparten mis videos, actualmente el curso de electrónica básica ha tenido una excelente acogida, sigo publicando videos del tema a pesar de que pensé que iba a dejar ya esa temática y comenzar con otra serie de proyectos. Mi canal se ha destacado por videos de tecnología, celulares, programación, Arduino, Raspberry, electrónica y review como tal. Todo esto lo hago para ustedes. Para mí es un gusto, un placer hacer este tipo de videos. Yo creo que las contribuciones que llegan como esta, del botón de plata, y espero con la contribución de ustedes llegar pronto, con el apoyo, con compartir los videos, llegar a lo que es el botón de oro. Insisto, porque digo que esto es como un Grammy, porque en nuestros canales educativos es lo que menos progresa. Nosotros, los que nos dedicamos como docentes en la parte presencial y en la parte virtual, a compartir nuestros conocimientos, no tenemos grandes retribuciones. Dejamos nuestro tiempo de lado por brindarles un apoyo. Yo lo hago particularmente porque a mí me gusta. Es un hobby que yo tengo. Este es el hobby que más retribuciones a mí me da en el sentido del gusto. Para mí hubiera sido excelente que cuando yo estuviese estudiando alguien me hubiera podido ayudar. No tuve compañeros, familiares, amigos que fuesen ingenieros. Por tanto, para mí fue muy complicado. Hoy en día el que no quiere estudiar, no quiere aprender con todos los aportes tecnológicos de las TICs que se están presentando en la actualidad, es porque no quiere. Realmente, este premio, más que ser mío, es de ustedes. Porque sin ustedes, este canal no hubiese crecido como lo ha crecido hasta la actualidad. Muchísimas gracias. Espero próximamente seguir publicando todos los tutoriales. Por último, me queda desearles una feliz Navidad 2016 y un próspero año 2017. Que este año esté cargado de mucha felicidad, muchos éxitos para ustedes. Y con la bendición de Dios, esperamos el próximo año seguir aportando más conocimiento para la formación de todas las personas que nos siguen. Felices fiestas. Hasta pronto.